¿Sabías que el estrés y la ansiedad no solo afectan cómo te sientes, sino también cómo funciona tu cerebro? Imagina por un momento que pudiéramos observar de cerca los efectos del estrés en tiempo real. Ver exactamente cómo se activan ciertas áreas de nuestro cerebro y cómo se desactivan otras, cambiando la manera en la que pensamos, recordamos y hasta cómo percibimos el mundo. En este video veremos el interior de mi propio cerebro a través de imágenes de resonancia magnética. Yo mismo te mostraré las partes implicadas en el manejo del estrés, las cuales exploraremos con lujo de detalles. La amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo el estrés afecta nuestra mente de maneras que quizás nunca imaginaste. Todo a través de las imágenes médicas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la neurociencia para entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando enfrentamos el estrés y la ansiedad. A través de avanzadas técnicas de imagen, como la resonancia magnética funcional, podemos ver qué sucede en regiones como la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo, las cuales juegan un papel fundamental en nuestra respuesta emocional. Y lo más importante, te mostraré cómo estos hallazgos pueden ayudarte a adoptar nuevos hábitos que protejan tu cerebro y mejoren tu calidad de vida. Todo basado en información científica sólida del más alto nivel. Para comprender mejor cómo el estrés y la ansiedad afectan nuestro cerebro, es importante conocer el papel de algunas áreas cerebrales clave. Estas regiones, aunque trabajan en conjunto, cumplen funciones muy específicas que pueden verse alteradas en situaciones de estrés crónico. Vamos a explorar cada una de ellas y observar, a través de estudios de resonancia magnética funcional, cómo el estrés impacta en su actividad y funcionamiento. Comencemos con la amígdala, una estructura esencial en nuestra respuesta emocional que actúa como nuestro sistema de alerta frente a posibles amenazas. La amígdala, cuyo nombre proviene del griego amigdale, que significa almendra, se llama así por su forma que recuerda a una pequeña almendra. Ubicado en lo profundo del óvulo temporal, cerca de los centros de memoria y aprendizaje, la amígdala es conocida como el centro de procesamiento emocional del cerebro. Es importante aclarar que esta amígdala es diferente de las amígdalas en la faringe. Mientras que estas últimas son parte del sistema inmunitario, la amígdala cerebral es un conjunto de neuronas especializadas que juega un papel central en cómo interpretamos y respondemos a las emociones, especialmente en situaciones de peligro. En una situación normal, la amígdala se activa temporalmente cuando enfrentamos algo que percibimos como amenazante, ayudándonos a reaccionar rápidamente. Imagina que cruzas la calle y de repente ves un auto que viene a gran velocidad. La amígdala se enciende, preparándote para moverte rápidamente. Esta es una respuesta adaptativa y esencial para nuestra supervivencia. Sin embargo, en una persona que experimenta estrés crónico, la amígdala permanece activada por períodos prolongados, generando una especie de estado de alerta constante. Según un estudio reciente publicado en Nature Scientific Reports, muestra que la forma en que nuestro cerebro responde al estrés agudo a través de resonancias magnéticas funcionales, un método que permite visualizar la actividad cerebral en tiempo real, se demostró que la amígdala de aquellos con altos niveles de estrés se activa de forma sostenida, incluso en situaciones que no representaban una amenaza real. Esta activación continua tiene consecuencias. La persona que experimenta estrés crónico o ansiedad se vuelve más reactiva y puede interpretar estímulos neutrales como una conversación casual o un cambio en el entorno como amenazas. Esto no solo impacta en su tranquilidad, sino que afecta su capacidad para tomar decisiones y de relacionarse en sociedad. Para entender esto mejor, imagina dos personas, una sin estrés, que al enfrentar una situación imprevista puede responder calmadamente, y otra bajo estrés crónico, que podría reaccionar de manera desproporcionada, incluso en circunstancias que no representan un peligro real. En el estudio publicado en Nature que mencionamos con anterioridad, se observó que las personas bajo estrés crónico mostraban una activación más intensa y prolongada de la amígdala en comparación con el grupo control. Esta imagen nos muestra exactamente cómo la amígdala en un cerebro bajo estrés reacciona de una manera más intensa y extensa que en un cerebro en karma. Hemos visto cómo el estrés crónico puede mantener a la amígdala en un estado de alerta constante, lo que afecta nuestra percepción de amenaza y nuestra reactividad emocional. Ahora vamos a analizar cómo el estrés influye en otra área fundamental, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la región cerebral que se encuentra justo detrás de la frente. Se trata de una de las áreas más evolucionadas del cerebro humano y cumple un rol fundamental en nuestra vida diaria. Su función principal es la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación de nuestras emociones. Funciones cruciales para la planificación y el autocontrol. En condiciones normales, la corteza prefrontal nos ayuda a ver las cosas con claridad y a evaluar las consecuencias de nuestras acciones antes de tomar decisiones. Es la parte del cerebro que nos permite frenar nuestros impulsos e instintos más básicos y que también nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas con una mentalidad abierta. Cuando el cerebro está en calma y libre de estrés constante, la corteza prefrontal trabaja eficientemente. Sin embargo, bajo condiciones de estrés crónico, como se ha observado en estudios recientes, esta región se ve afectada de manera significativa. En un estudio realizado en la Universidad de California, publicado en la revista Frontiers in Psychiatry, los investigadores compararon la actividad de la corteza prefrontal en personas con y sin estrés crónico. Utilizando resonancias magnéticas funcionales, un método que les recuerdo nos permite observar la actividad cerebral en tiempo real, descubrieron que el estrés crónico reducía significativamente la activación en esta región durante tareas de toma de decisiones y regulación emocional. Este estudio también mostró que una corteza prefrontal menos activa disminuye la capacidad de control emocional y de razonamiento lógico. En términos simples, el estrés crónico apaga parcialmente esta región, haciéndonos menos reflexivos y más reactivos. Para ilustrarlo mejor, imagina que estás en una situación difícil. Una persona sin estrés activará su corteza prefrontal para analizar la situación y actuar de manera estratégica. Sin embargo, alguien que experimenta estrés crónico puede reaccionar impulsivamente, debido a que esta región del cerebro no está funcionando a su máximo potencial. El estudio de la Universidad de California también reveló que, con el tiempo, esta disminución en la actividad de la corteza prefrontal puede llevar a problemas de autocontrol, falta de motivación y hasta dificultades para gestionar las emociones. Hemos visto que el estrés crónico no solo afecta nuestra percepción del peligro y las conductas de temor y pánico a través de la amígdala cerebral, sino también nuestra capacidad de control de impulsos e instintos, la toma de decisiones y el autocontrol, al debilitar la corteza prefrontal. Pero hay una tercera área que juega un papel crucial en cómo el estrés afecta nuestra vida, el hipocampo, la región responsable de nuestra memoria y aprendizaje. El hipocampo es una estructura ubicada en lo profundo del lóbulo temporal, en ambos hemisferios cerebrales. Su nombre proviene del griego hipos, que significa caballo, y campo, que significa curvatura, debido a su forma que recuerda a la de un caballito de mar. Esta región es fundamental para la memoria y el aprendizaje, actuando como el centro donde se almacenan y organizan los recuerdos. En condiciones normales, el hipocampo nos permite recordar experiencias pasadas y aprender cosas nuevas. Es gracias al hipocampo que podemos, por ejemplo, recordar el rostro de un ser querido o aprender una habilidad nueva. El estrés crónico impacta de manera significativa en esta región tan importante del cerebro. Estudios recientes demuestran que el estrés prolongado no solo afecta su funcionamiento, sino que también puede reducir su tamaño con el tiempo. Esto ocurre por la liberación continua de cortisol, conocida como la hormona del estrés, que en altos niveles puede llegar a ser tóxica para las células del hipocampo. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, ubicadas justo encima de los riñones. En situaciones de estrés, esta hormona se libera como parte del sistema de alerta del cuerpo. En pequeñas cantidades y durante periodos cortos, el cortisol cumple una función positiva, aumenta nuestra energía, mejora el enfoque mental y nos prepara para reaccionar ante una emergencia. Pero cuando el estrés se vuelve constante, el cuerpo mantiene el cortisol en niveles altos por periodos prolongados. Esto empieza a generar efectos secundarios, especialmente en el cerebro. De todas las áreas cerebrales, el hipocampo es una de las más vulnerables a los efectos del cortisol en exceso. Este cortisol extra activa repetidamente ciertos receptores en las neuronas del hipocampo. Con el tiempo, esta activación constante se vuelve dañina, desencadenando una serie de reacciones químicas que sobrecargan las neuronas. La cascada de reacciones químicas iniciadas por el cortisol puede sobrecargar a las mitocondrias, las centrales energéticas de las células, aumentando la producción de radicales libres y otras sustancias reactivas. Con el tiempo, estas moléculas causan daño oxidativo en las neuronas. Este daño oxidativo acaba debilitando las conexiones entre las neuronas del hipocampo y pueden llevar a la muerte celular en casos extremos. Esto es lo que produce, en última instancia, la reducción en el volumen del hipocampo que se observa en personas que experimentan altos niveles de estrés. Este es el motivo por el cual, a largo plazo, el estrés crónico puede reducir el volumen del hipocampo y afectar nuestra memoria y aprendizaje. En el estudio de la Universidad de California, los investigadores utilizaron resonancias magnéticas funcionales para analizar el hipocampo en personas con y sin estrés crónico. Descubrieron que aquellos que vivían con niveles elevados de estrés mostraban un hipocampo más reducido y con menor actividad durante tareas de memoria y aprendizaje. Este estudio demostró que el estrés crónico puede deteriorar la capacidad del hipocampo para formar y recuperar recuerdos. En términos prácticos, esto significa que una persona bajo estrés constante podría empezar a olvidar cosas más fácilmente, experimentar dificultades para aprender nuevas habilidades o incluso tener problemas para recordar eventos importantes de su vida. Para verlo en perspectiva, imagina a dos personas estudiando para un examen. Una de ellas, sin estrés crónico, puede recordar lo que ha estudiado con mayor claridad, mientras que la otra, que está sometida a altos niveles de estrés, puede tener dificultades para retener información, ya que su hipocampo está funcionando a un nivel subóptimo. Esta investigación de la Universidad de California también sugiere que el daño al hipocampo no solo afecta la memoria, sino que puede contribuir a sentimientos de desconexión y pérdida de control, dado que los recuerdos y la identidad están profundamente entrelazados. Antes de continuar, quiero agradecerte sinceramente por estar aquí y por el interés de comprender temas tan importantes para nuestra salud mental. Este proyecto es más que solo compartir información. Es una forma de utilizar la tecnología avanzada, como la resonancia magnética funcional, para hacer visibles procesos del cerebro que pocas veces llegamos a conocer. Si crees que esta información puede serle útil a alguien que conoces, considera darle me gusta, compartir el video o suscribirte al canal. Cada apoyo nos ayuda a seguir produciendo contenido que acerca la ciencia a nuestra vida cotidiana. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando videos que exploran la salud mental de una forma científica y accesible, ayudando a que más personas comprendan y cuiden su bienestar. Hemos visto cómo el estrés y la ansiedad pueden impactar nuestro cerebro, y gracias a la resonancia magnética funcional, hemos podido observar estos efectos en tiempo real. A través de esta tecnología, hemos explorado tres áreas claves. La amígdala, el centro de la alerta emocional. La corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones y regular nuestras emociones. Y el hipocampo, responsable de la memoria y el aprendizaje. La resonancia magnética funcional nos permite ver en detalle cómo el estrés afecta a cada una de estas áreas, alterando su actividad y, en algunos casos, produciendo cambios que impactan nuestra calidad de vida. Los estudios han demostrado que cuando el estrés se vuelve crónico, estos cambios pueden comprometer nuestra salud mental y nuestra capacidad para llevar una vida equilibrada. La buena noticia es que existen prácticas que pueden ayudarnos a contrarrestar los efectos negativos del estrés. En el próximo video, exploraremos en profundidad el tema de la meditación y sus efectos en el cerebro, nuevamente usando imágenes de resonancia magnética funcional para mostrar estos cambios. Veremos cómo la meditación y el mindfulness, respaldados por estudios científicos de resonancia magnética funcional, producen cambios reales en la conectividad cerebral, especialmente en áreas como la corteza cingulada y la corteza prefrontal. Estas técnicas naturales no solo nos relajan, sino que fortalecen áreas del cerebro, potenciando nuestro bienestar mental de una manera medible y visible. Así que si quieres aprender cómo la meditación puede cambiar literalmente tu cerebro y mejorar tu calidad de vida, acompáñame en el próximo video para descubrirlo. Antes de terminar, quiero que pienses en algo. Detente un momento y piensa en lo increíble que es la vida, en la inmensa complejidad y belleza que existe en cada uno de nosotros. Este cerebro, tan maravillosamente diseñado, es capaz de recordar, aprender, amar y construir. Nos conecta a cada instante, a cada experiencia y nos permite sentir la plenitud de los momentos, los detalles y las emociones que hacen que vivir valga la pena. No permitas que el estrés y la ansiedad te roben la capacidad de recordar esos momentos especiales que forman tu historia y definen quién eres. Cada recuerdo es un hilo en el tejido de nuestra identidad. Y proteger nuestra memoria es cuidar de las experiencias que dan sentido a nuestras vidas. Que el estrés no apague esa capacidad única de revivir las sonrisas, los logros y los instantes que nos han hecho crecer. No dejes que el estrés desgaste tu habilidad para gestionar tus emociones y controlar los impulsos, porque esa capacidad de detenernos y elegir cómo respondemos es una de las más grandes expresiones de nuestra humanidad. Que el estrés no te haga perder la paz, ni te llegue a actuar de formas que puedan lastimar a quienes más quieres. Nuestra mente está diseñada para ser nuestro mejor guía, para ayudarnos a ver con claridad y a actuar con compasión. Y sobre todo, que la ansiedad y el estrés no te priven de tu capacidad de crear, de imaginar y de analizar con perspectiva. Porque es en esos momentos de claridad donde surgen nuestras ideas más inspiradoras, nuestra habilidad para resolver y construir algo nuevo. Son precisamente esas capacidades las que nos permiten entender, mejorar y disfrutar del mundo que nos rodea. Tu mente es tu mayor tesoro. Cuidar de ella es honrar lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. Porque cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción forman parte de esa complejidad hermosa que hace de nuestra vida algo verdaderamente valioso. Así que hoy te invito a pausar, a respirar y a recordar que, en medio de todo, tú tienes el poder de cuidar y proteger este regalo increíble. Porque al final, nuestra vida y nuestra mente merecen que hagamos todo lo posible para mantenerlas libres, sanas y llenas de paz.